Deja las dudas, la noche es fría pero conmigo es segura Despegarte de la amargura y déjame llevarte a tu debida altura De tus locuras, de tus ideas, de tu cultura, de tu ciencia Te alcanzaré, eso no lo sé, pero esta noche de mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras, son y siempre con tener esa velada Y que tengo que contarte a ti, que de mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras, son y siempre con tener esa velada Y que tengo que contarte a ti, como Adán y Eva tengamos nuestros pecados Todos ladrones, un secreto bien guardado, un camino y un destino asegurado Donde esos subjetivos sean amados, como Adán y Eva tengamos nuestros pecados Todos ladrones, un secreto bien guardado, un camino y un destino asegurado Donde esos subjetivos sean amados, como Adán y Eva Que de los subjetivos sean amados, como Adán y Eva ¿Cuál es de todo? Como Adán y Eva Suena lo nuevo Como Adán y Eva Ey, baby, no, 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 ves que me estoy muriendo por tu rayito, me regales tu atención No, no, estoy perdido en el azul de tus ojos Ey, baby, no, 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 ves que me estoy muriendo por tu rayito, me regales tu atención No, no, estoy perdido en el azul de tus ojos Nena maldición, ey, nena maldición, yo ni la conozco, pero jugaré con vos Nena maldición, ey, nena maldición, no la conozco, pero jugaré con vos Nena maldición, ey, nena maldición, yo ni la conozco, pero jugaré con vos Nena maldición, ey, nena maldición, no la conozco, pero jugaré con vos Nena maldición, ey, nena maldición, cuando regresé amor Cuando te vi, te juro que me decidí, seguro tenías a alguien que no lo ibas a dejar ir Pero cuando te vi, te juro que me decidí, acercarte y decirte lentamente que Y cuando te besé, sentí que toqué el cielo y no me equivoqué o no, porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Cuando te besé, sentí que toqué el cielo y no me equivoqué o no, porque lo haría de nuevo y de nuevo y de nuevo Cuando te besé